Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal y si tenemos un par de noticias semanales Como ya saben, si la gente o alguno de ustedes ya sabe, acabo de terminar God of War Ragnarok Y estamos jugando nuevamente un Speedrun de Elden Ring para sobrepesar un poquito ahí cuál sería el GOTY Aunque yo ya estoy descalentado hacia una opción, pero lo estamos jugando aquí en el canal Bienvenidos chicos, vamos a hablar sobre varios temitas el día de hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre Evil West Un juegazo que se viene para consolas También vamos a hablar sobre Perfect Dark, ¿vale? La productora dice que va muy muy bien, así que muy y grandes noticias para la gente de Xbox Vamos a hablar sobre The Calisto Protocol, que lanzó un trailer que está literalmente, que te cagas encima Literalmente Y vamos a hablar también sobre Call of Duty y el nuevo Warzone 2.0 Vamos a hablar chicos también sobre God of War Ragnarok Y vamos a hablar un poquito, tal vez, sobre los The Games Awards Este día martes o lunes, no me acuerdo, hicimos un directo, está aquí en el canal Anunciaron en este caso los nominados Tengo unas pequeñas molestias, pero vamos a hablar también un poquito de ese tema Para entrar un poquito, no sé, para que se ponga caliente la cosa ¿Saben qué chicos? Así que venga, vamos a iniciar Bien chicos, lo que me gusta sobre el nuevo Call of Duty Aunque yo no soy una persona que juega mucho Call of Duty Yo lo sabe muy bien la gente aquí en el canal Porque no me gustan los juegos en primera persona Especialmente los de disparos y nunca me ha llamado la atención ¿Vale? Pero ya en este caso Activision Blizzard puso a la venta O uso para descargar gratis la nueva versión del Warzone 2.0 ¿Vale? Del cual está muy, muy bien He escuchado que tiene muy buenas críticas Está muy bueno, pase de batalla, contenido Nuevas mecánicas, está bastante bien Pero hay una cosa en lo personal que a mí me gusta un montonazo Y puede que lo intente jugar aquí en el canal No lo sé todavía Pero es que en este caso la gente de Infinity War ¿Vale? Los productores de este Call of Duty Hicieron un modo en tercera persona que está muy, muy guapo Me hace recordar mucho al PlayerUnknown's Battlegrounds ¿Vale? Y la verdad es que me gusta un montonazo ese modo en tercera persona Y me gustaría de verdad probarlo a ver qué tal sería Porque, bueno, hay mucha gente que le gusta el Warzone Le saca chispas en la cabeza, ¿no? Para poder matar personas en modo competitivo Está bastante bien, así que eso me va a inspirar un poquito tal vez A probarlo aquí en el canal Déjame aquí en los comentarios qué piensas Sobre este nuevo modo en tercera persona del Call of Duty Warzone 2 Bien chicos, en este caso para la gente que le guste Yo no soy muy fan del Perfect Dark Pero ya Microsoft hace un par de años Anunció que estaban trabajando El nuevo grupo o la nueva de estudios que ellos están formando Que tienen mucho talento De la iniciativa, de Initiative Están trabajando en un posible O están trabajando en un Perfect Dark Con la ayuda de Crystal Dynamics, si no me equivoco Del cual ellos han comentado y han dicho que En este caso el proceso del videojuego va muy, muy bien Y lo aseguró que podamos ver grandes avances Si bien vimos solamente una cinemática No vemos gameplay Cuando veamos gameplay podemos hablar de algo más tangible, ¿no? Cuando veamos cinemática es como los juegos de PC, ¿no? Mucha cinemática y después te encuentras un murito en medio de un patio, ¿no? Es como complicado Pero por lo menos dicen que va muy, muy bien Y es muy buena noticia Bien chicos, hoy vamos a hablar O voy a comentar un poquito que El día de hoy La gente, o no me acuerdo La persona o el grupo que está haciendo De Callisto Protocol Este nuevo juego de Survival Horror ¿Vale? Que está ganando mucha fuerza Mucha fuerza nuevamente En estos tiempos Lanzó un nuevo trailer Que estará disponible Para todas las personas, ¿no? Se ve muy, muy bien el juego Chicos, de verdad O sea, tiene una pintaza De que te cagas de miedo Y también de cómo se ve Te puedes cagar doblemente Este va a estar disponible en diciembre, chicos Y está como va a jugarlo día uno Aquí en el canal No lo sé Tendríamos que probar Pero, bueno Tiene una pinta De que a estos protocol, chicos Que deberían tenerlos sí o sí Ustedes en su lista Para poder probarlo Aparte que va a ser multi-plataforma Y va a salir Prácticamente para todo Excepto para Switch Si me digo Pobre consola de Nintendo Que tiene sus pequeños detalles Bien chicos También voy a hablar sobre The Evil West ¿Vale? Este nuevo juego Que va a estrenarse ahora A finales de noviembre Que también Tengo unas ganas locas De querer jugarlo Tiene una pinta buenísima Pero Más me voy a centrar En lo que ha hablado En este caso La productora Ya que mucha gente Habla sobre Series S La hermana pequeña De estas Que está aquí al ladito Ellos Comentan Que en realidad Series S No está lastrando Para nada La generación Porque No tiene la obligación De paridad técnica La verdad que no entendía Muy bien Así que busqué Un poco de información Y ya quiero explicarles Qué significa esto Lo que significa Es que En este caso Microsoft O La productora O en este caso La dueña de la consola No le exige En este caso A la A la productora Sacar La misma versión Para todas sus consolas ¿Qué quiere decir esto? Es que Si bien Es una consola De nueva generación Microsoft No le exige A los que hacen Evil West Que la versión Tanto de Series S Como de Series X Sean exactamente Iguales Más bien Les da su libertad Dice Oye Acá están mis dos consolas Esta es más potente Que esta Pero el juego Sale para ambas Pero obviamente Esta Al ser más potente Puede tener ciertas Bonificaciones O ciertas especificaciones Mucho más altas Como decirte Puede que tal vez Para Series X El juego salga Con Ray Tracing Como para Series X No salga Con Ray Tracing Lo mismo Para Playstation Si sale para Playstation 4 Y para Playstation 5 Playstation 5 Entra Ray Tracing Como Playstation 4 No tendrá Ray Tracing Eso En este caso Sony y Microsoft No le exige A las productoras Que saquen Una paridad técnica En sus versiones De videojuegos Mientras salga Se vea bien Y venga En este caso Con un buen Frame Rate Y una buena resolución Ahora Que tenga más Frame Rate O menos Frame Rate En una u otra Ellos la dirán En su oportunidad Así que yo en lo personal Estoy muy contento De que Aclaren esto ¿Vale? De que Series X No está lastrando La versión de Playstation 5 Ni de Series X ¿Vale? Lo que sí lastraría Tal vez Una sacarlo En una versión Más anterior Eso entiendo yo Así que en lo personal Bastante bien Bastante contento De que Las productoras Se Digan esto Y obviamente Puedan resolver Certas dudas Que tiene El usuario Para poder Comprarse O no El videojuego ¿Ok? Venga Bien chicos Este Día 9 Jeff Kelly Hizo su Presentación De los Games Award 2022 De los cuales Estuvieron mostrando Muchas nominaciones Muchas que estoy Muy muy de acuerdo Como otras Que no estoy Muy de acuerdo Si bien No tengo Mucho pito En muchas nominaciones Porque no conozco Los nominados Ni conozco las categorías Pero sí conozco Ciertas cosas Especialmente En los que Yo creo que son Los más importantes Y creo que es El más importante Que serían En este caso Las remisiones De Games Award A Goti A Juego del Año ¿No? De los cuales Estaremos viendo en pantalla Cuáles son los nominados Tendríamos A Playtel Requiem De Asob Studios Tendríamos Elden Ring Obviamente De Frog Software Tendríamos A God of War Ragnarok Por Santa Mónica Tendríamos también A El Horizon Forbidden West Por parte De Guerrilla También tendríamos Stray Por parte De Bluebell Studio Y Xenover Clonical 3 Por parte De Monomor Soft De Nintendo Bien Si bien Estoy muy de acuerdo Que hay Juegos que están aquí Que se merecen Estar nominados ¿Vale? Como hay otros que no Pero después Claro Estuve averiguando Y en este caso No estoy muy de acuerdo Respecto a la nominación Del gatito Porque no creo Que sea un Un juego Que esté A la altura De los que se encuentran Un poco acostados Pero Entiendo Entiendo también Que las nominaciones En sí Tienen como ciertos Estándares Un decir Vamos a tener Cuatro ubicaciones Para juegos Multiplataformas O juegos Completos Vamos a tener Separando en este caso Juegos de Playstation Y Xbox Vamos a tener también Un juego de Nintendo Switch Por decirte Como obligación Para que esté Dentro de esto Ya que No compiten En En este caso En Sistema de software Con sus Consolas como Playstation Y Xbox Pero también Tendremos un lugar Para un juego Indie Vale Un juego De bajo presupuesto Un juego De una compañía Pequeña Entonces Bajo esta premisa Entiendo Por qué está La nominación Del gatito Vale Pero No termino De verlo Vale No termino De verlo No me gusta Creo que Los demás juegos Tienen Muy alto Nivel Y el juego Del gatito Obviamente Baja de una manera Monumental Hay muchos juegos Que a lo mejor Merecían estar aquí Como Halo Infinite O El Forza Horizon 5 Que no fueron nominados El año pasado También El Bayonetta 3 Vale Hay varios juegos Que caerían mejor En este En este lugar Porque los demás juegos Tienen mucho peso Son muy buenos juegos Y No sé Como que estoy un poco Reacho a esto Déjame en los comentarios Obviamente ¿Qué piensas tú? No lo veo como a la par No veo como que sea un juego Que sean todos buenos ¿Me entienden? Yo por ejemplo Si me das a elegir Entre estos cuatro Que sería La Plague del Regen Elden Ring God of War Y el Horizon Que los cuatro Lo he jugado No me molestaría Que ninguno Que cualquiera de estos ganara Porque yo sé Que son muy buenos Videojuegos Que no se destaca En ciertas cosas ¿Vale? Me gusta mucho Elden Ring Demasiado me gusta La historia de God of War El Horizon Forbidden Quest También me gustó Aunque siento que fue Un poco aplacado ¿Vale? Fue un poco disminuido Porque salió Una semana antes De Elden Ring Y Elden Ring Había ganado el año pasado Uno de los juegos Más esperados O sea Elden Ring Pasó por encima Al Al Horizonte Pero igual lo jugué Y me encantó Y el Aplay del Regen Que para mí Es el primer juego Next Gen Que hay en el mercado Conmigo Esos juegos están ahí Y si alguno de estos ganas No me molestaría mucho Ahora Si gana el gato Diría ¿Cómo voy a compararme Un Elden Ring Con el juego del gato? O sea No puedes compararlo ¿Vale? Pero es eso Lo que yo pienso En base a este tema ¿Ok? Déjame aquí en los comentarios ¿Qué piensas tú? Y voy a hablar un tema También que Lo hablaron esta semana Respecto a Varios comentarios negativos Respecto al God of War Ragnarok Que lo acabo de terminar Porque Una persona subió Un YouTuber Se llama Game Clips Subió Un video completo Con dos contenidos Uno sería La cantidad de cinemáticas Que tiene el juego Dentro de sus Primeras O para completarlo Que No son nada menos Que unas siete horas Solamente de cinemáticas O sea Donde no hay gameplay Donde tú no puedes Meter las manos Y El otro sería Que el juego completo Él lo tiene En un solo clip Dura unas Dieciocho horas Completo Se pasó De inicio A fin A dieciocho horas No sé A qué dificultad Se lo pasó Tampoco me interesa Pero Creo que son Un poco injustos Dicen que el juego Tiene mucha cinemática Y que es muy corto Yo acabo de pasar El juego Y tengo Una opinión Súper clara Con esto Cada videojugador Se pasa el juego Como más bien A él le parezca ¿Vale? Si tú vas como Caballo loco A Por la historia principal Y vas Modo prensa Modo Fácil Obviamente Que te lo vas a pasar Así de rápido Pero si Por ejemplo Yo lo jugué En modo sin misericordia Que es en modo difícil ¿Vale? Y me demoré Cuarenta y tres horas Y eso que ni siquiera He terminado Todas las misiones secundarias Que es ¡Ay! Un chorro Bueno Eso ya lo hablaré En el video De mi reseña final Sobre el juego Entonces no es justo Que Tachen O metan dentro Del guardonado Que esta persona Se lo pasó Son dieciocho horas ¿Vale? No creo que sea justo Y respecto A las siete horas De cinemática Yo en lo personal No me afecta Creo que las cinemáticas Le dan un plus Muy bueno A los videojuegos Especialmente Estos juegos Que tienen Un gran contenido En base a su historia En base Al trasfondo Entonces también En lo personal No me molesta Yo me lo pasé Cuarenta y tres horas Tengo invertidas En God of War De la Nara Y ni siquiera Están lejos A los que voy a invertir Para poder platinearlo Y a poder sacar Todos los trofeos Y todo el tema Así que no es justo Que tachen Dentro del juego Que tienen siete horas Cinemáticas Que en realidad Los juegos de Santa Mónica O anteriores De God of War Tienen también Mucha cinemática Porque te muestran Te muestran mucho La historia Te meten dentro Del trasfondo Del personaje Te meten Del trasfondo De la historia Donde se Se desenvuelven Cada uno De los personajes Que tenga En este caso Su propia desviación Su propio fondo Su propia Tal vez No sé Como cosita Eso que te hace Quererlo Que te hace Extrañarlo Que cuando pasa algo Le pasa algo Al personaje Y dices Chuta Te da rabia Eso Está dentro De la cinemática Porque realmente Meten en este caso Está hecho para eso Así que en lo personal Chicos Si se van a pasar El juego Así como esta persona Que se lo pasó En 18 horas Como caballo loco Cada uno puede jugar Como a uno Le saca De la punta Pero Yo digo que Yo no me pasaría El juego En 18 horas No me lo pasaría Una Porque no me gusta Jugarlo en modo prensa En modo fácil Me gusta jugarlo Hay que tener un poco De picor Yo murié muchas veces En directo Porque el juego Requería Ese lado De dificultad Me gusta Esa dificultad En cada uno De los juegos Y Yo no Podría pensar Que mi primera partida Me demoraría 18 horas En jugarlo Ni de lejos Yo decía Por lo menos De sacar unas 30 40 horas Dice yo Y esto que Al final En el último video Le metí caña Porque Me estaba demorando mucho Pero ya ahora Ya estoy más tranquilo Juego Misiones secundarias Sacando trofeos Y cosas por el estilo Ese es mi consejo Disfruten chicos Los juegos Cuestan 70 dólares 80 90 dólares Disfrútenlos Y no los pasen Como caballos de carrera Vean Disfrútenlos Jueguenlos Si quieren darse la vuelta Y perderse 2-3 horas En una misión secundaria Háganlo No se centran solamente En la historia principal Ese es mi consejo ¿Vale? Pero cada uno Puede ser lo que Le salga de la punta Del rabo Chicos Así que Agradecido por todo El apoyo que me ha dado En cada uno de los videos Y agradecido De los que están en el directo Y también los que apoyan Los shorts Y también los que apoyan Los videos Que siempre Voy a estar inmensamente Agradecidos chicos Un besito Cuídense mucho Y no se olviden De aquí abajo En los comentarios Díganme Que piensan Que creen Respecto a los temas Que hemos hablado El día de hoy Un besito Y nos vemos En un siguiente directo O video No lo sé Bye Bye Chau Chau